Continúan los rumores sobre la ruptura entre Justin Bieber y Selena Gómez. Esta vez en el punto de mira se encuentra Rihanna. Según la exclusiva de la revista Life and Style, la cantante de Barbados podría ser el motivo por el que Selena decidió terminar su relación con el joven cantante. Los supuestos encuentros entre Rihanna y Bieber tuvieron lugar en febrero del año 2011, cuando la pareja tan solo llevaba unos meses saliendo. Aunque el entorno de Rihanna ya se ha apresurado a desmentir toda la información y asegurar que para ella el cantante es como un hermano pequeño al que aconsejar. Y es que hay que recordar que la de Barbados le saca seis años. Pero los datos de Life and Style van más allá sobre la posible relación. Según la revista en el desfile de Victoria's Secret en el que actuaron ambos artistas, durante el descanso se escaparon juntos para verse en secreto en un hotel cercano. Motivo suficiente para que Selena se cuestione su relación con Justine y decida poner punto y final a lo que parece una infidelidad. La actriz y cantante se refugia en estos momentos en su amiga Taylor Swift, quien le está ayudando a superar la ruptura.